Bueno, y de en serio querías un vehículo que corra? Bueno, mirá este BMW lo que va, eh? Le vamos a dar a toda máquina hasta que nos la demos nos peguemos el palo o nos quedemos enrojados por ahí Mirá lo que va a este BMW, eh? Lo podemos seguir en el concesionario, lo han dicho a todo vapor, ahí vamos, enrojados como loco Bueno, una máquina el BMW, eh? Tu viadito recién era 300 veces ¿Querés el vehículo que corra? Bueno, acá los vehículos llegan a 100, eh? Ya no me voy abajo el mapa No se me corta nada, eh? Una barbaridad Mirá como está la ciudad Mirá, 430 kilómetros Mirá le que va ¿Querés roca? Acá tenés roca ¿Dónde vas a encontrar los mejores? En Turing lo vas a encontrar ¿Dónde lo vas a encontrar, eh? Te decimos que somos Turing ¿Por qué te decimos que somos Turing? Porque tenemos dentro Que corren aquí dentro ¿Qué te da dentro? Mirá que vas abajo el mapa Y no te pega nada Y no te nega Y no te nega nada Mirá, 500 kilómetros Toma vueltita para vos Tu volcada Y así la tenemos ¡Gracias! ¡Gracias!